Hoy día quiero hablarles sobre guías de lectura para leer a Brandon Sanderson en el 2022. En los últimos días todo el mundo estaba hablando de Brandon Sanderson, sobre todo debido a la campaña de Kickstarter que lanzó, en donde se ha convertido en la campaña más financiada en la historia de la plataforma. Esto es algo que nadie vio venir y ha sorprendido tanto a fans como a muchísimas personas, sobre todo a escritores, también debido a la capacidad que tiene este autor para escribir. Y todo esto ha traído a mucha gente con curiosidad para leer sus libros y se encuentran con una lista interminable y encima libros muy, muy grandes. Antes que nada quiero comentarles de que este video lo estoy haciendo gracias a los chicos de Cosmere.es, quienes ellos han realizado un trabajo alucinante y lo vienen haciendo desde hace bastante tiempo. Con respecto a noticias y guías de lectura de Brandon Sanderson, el Cosmere o el Cosmere es algo del cual vamos a hablar en unos momentos, pero si quieren saber mucho más de Brandon Sanderson y ahondarse en este universo que él tiene, les recomiendo entrar a Cosmere.es o Cosmere.es, como sea que ustedes lo mencionen. Entonces, ¿qué es el Cosmere? De acuerdo a la web de Cosmere.es y obviamente toda la información que fue dando Brandon Sanderson a lo largo de los años, podemos entender de que el Cosmere es la palabra que define el universo en el cual muchos de los libros de Brandon Sanderson tienen lugar. Es decir, a pesar de que las historias se desarrollan en diferentes mundos, cada uno de estos se encuentran en la misma galaxia o cúmulo estelar. Esto significa, por ejemplo, que todas las novelas de Brandon Sanderson comparten una única cosmología, siguen las mismas reglas en cuanto a magia se refiere y están conectadas por una historia general, aunque no todas las culturas que pueblan las páginas lo conocen. Esto es algo que vamos a ir descubriendo a lo largo de las novelas mientras ustedes van leyéndolo y, francamente, es una de las experiencias más bonitas que un lector puede ir teniendo cuando va leyendo una novela así, o varias novelas en realidad. Y una vez que entendemos un poco más de qué cosa es el Cosmere, podemos proceder a ver qué libros empezar a leer. Aquí, según Cosmere.es, podemos encontrar la recomendación a través de línea temporal, que es lo que Brandon Sanderson ha comentado, pero hay un detalle con la línea temporal y acá la pueden ver, de que, de acuerdo a una línea temporal, el inicio de toda la historia del Cosmere, hay una novela que se llama Dragon's Seal, la cual aún no ha sido publicada y no sé si ha sido escrita ya. Y esta novela vendría a ser una de las últimas en publicarse porque va a contar justamente qué cosa desencadenó el Cosmere, cómo es que se formó todo esto. Y no está escrito aún, bueno, al menos no está publicado aún, así que por ese lado no hay tanto problema. Pero entonces, habiendo dicho eso, el libro que yo particularmente recomiendo para comenzar a leer a Brandon Sanderson es el primero que él publica y que coincidentemente está en los primeros de la línea temporal del Cosmere, que vendría a ser El Antris. El Antris es una novela que realmente sorprende a muchas personas. Fue la primera novela que yo leí porque literalmente fue la primera que él publica en el 2005, si no me equivoco. Esta es una novela que funciona por sí sola. Es una sola novela, no tiene una precuela ni tampoco tiene una secuela. Y como lo conté en TikTok, en El Antris vamos a descubrir justamente el estilo de Sanderson, la propuesta de magia que él maneja, porque a Sanderson, además de escribir bastante, se le conoce también por los sistemas de magia que él tiene. Es un sistema de magia que vamos a ir descubriendo a lo largo de sus historias y, honestamente, cada libro es totalmente diferente. Y habiendo explicado un poco más a todo detalle, luego de leer El Antris, que es la primera novela publicada de Sanderson, yo sugiero empezar a leer la primera trilogía de Mistborn. Mistborn, o Nacidos de la Bruma, es una saga de libros que va a contar de cuatro eras, en donde cada era va a tener tres libros. ¿Se me entiende hasta ahí? Hasta la fecha, Sanderson ha terminado y ha completado la primera era, que vendría a ser la primera trilogía. Hay una segunda era, la cual va a llegar a su fin a finales de este año, si no me equivoco. Entonces, volviendo a Nacidos de la Bruma, la primera trilogía, el libro 1, el libro 2 y el libro 3. Podemos empezar con el imperio final. En este libro vamos a encontrarnos con un Sanderson mucho más desinhibido, con una propuesta de magia muchísimo más complicada y compleja y totalmente fascinante. Y lo que va a suceder con Nacidos de la Bruma y el resto de eras, es que Sanderson ha decidido mostrar la evolución de toda una civilización desde una época feudal, pasando por un tema de la industrialización y posteriormente a un tema clásico como cyberpunk o sci-fi. Y es algo que honestamente me emociona bastante. Y una vez que has terminado de leer la primera trilogía de Mistborn, digamos que ya estás listo para leer el primer libro de la Decalogía de Brandon Sanderson, que vendría a ser su obra magna. Se llama El Camino de los Reyes. Esta primera novela es algo que se recomienda leer una vez que has leído, al menos, el Antris de Brandon Sanderson o el primer libro de Mistborn. Pero hay una razón de toda esta recomendación y es porque con El Camino de los Reyes es en donde te vas a encontrar con un Sanderson en su máxima expresión. Un Sanderson en 9000 de nivel, ¿se me entiende? Es en donde ya vas a leer una descripción mucho más detallada, unos diálogos mucho mejores trabajados, una propuesta mucho más fascinante. Y obviamente, al ser 10 libros, van a haber muchas cosas ocultas y muchas cosas que si tú vuelves a leer el primer libro después de leer los demás, tu cabeza explota. Como última recomendación, Brandon Sanderson, el mismo escritor, recomienda leer Nacidos de la Bruma, el primer libro, El Imperio Final. Porque dice que es mucho más sencillo para él de que los lectores lleguen de esta forma. Luego de eso pueden leer el Antris, si es que gustan. Así que ahí tienen tres guías de recomendaciones por donde ir. Hay tres caminos por los cuales ustedes pueden elegir y pueden básicamente comenzar a leer a Sanderson. Y una cosa más, pueden entrar a cosmir.es obviamente y leer todo lo que hay. Hay cuentos, hay algo que hace Sanderson bastante, es contar un poco de detrás de cámaras, de cada historia, de cada capítulo, de algunas cosas que han fascinado a los fans. Y pueden leer y pueden honestamente entusiasmarse muchísimo más. Es muy fácil convertirse en Sanderson. Y no los culpo, realmente es algo que fascina. Y nuevamente, no lean El Camino de los Reyes sin haber leído al menos un libro de Brandon Sanderson, por favor. El Archivo de las Tormentas es una prosa muy bonita, es una historia muy hermosa, con muchos trigger warnings. Eso sí, que deberían tener sus libros esas cosas como de depresión y melancolía y tristeza, porque las toca muy fuerte. Pero creo que de eso podemos hablar en otro momento. Apenas he leído El Camino de los Reyes, me falta leer los tres libros del Archivo de las Tormentas publicados hasta ahora. Bueno, son cuatro, me faltan leer los otros tres. Porque me estoy preparando mentalmente. El Camino de los Reyes me ha destruido de una manera increíble. Mi mente sigue volando aún con el final, con lo que ha pasado. Por favor, vayan y lean los libros de Brandon Sanderson. El Antris también es increíble. La magia, lo que hacen las personas cuando mueven los brazos y se hace como luces en el aire. Es increíble. Y luego está Nacidos de la Bruma, que tiene monedas y saltan y hay perroquimia. Y esa sería la guía para leer a Brandon Sanderson este 2022. Les prometo que no se van a arrepentir. Van a encontrar un camino muy bonito, con historias muy fascinantes. Y además con un fandom no tóxico. Un fandom muy, muy buena onda, muy fantástico, muy genial. Cuéntenme en los comentarios si ya han leído a Sanderson, si ya comenzaron a leerlo, en qué libro se encuentran. Dale like al video si te ha gustado y si te ha ayudado en esta travesía de buscar cómo comenzar a leer a Brandon Sanderson. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque voy a estar publicando más videos de los libros que estoy leyendo. Y sí, creo que es momento de hacer una reseña de El Camino de los Reyes. Es un libro que hasta la fecha se ha quedado en mi corazón y me sigue desgarrando de esa manera. Entonces, es básicamente eso. Pueden seguirme en redes sociales, en TikTok y en Instagram. Estoy como Jairo Morales Books. Y eso sería todo. Yo soy Jairo Morales y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.